Yo tengo que decir que una vez más Foro Asturias está a atacar el gobierno del Principado de una forma inexplicable porque todos somos conocedores, como usted sabe, que el gobierno, la Consejería de Agricultura, ha participado en todas las reuniones, en todas las conferencias sectoriales, en todas las reuniones con el Ministerio, ha aportado todos los datos disponibles y además ha apoyado las argumentaciones del sector. Es decir, que no entiendo muy bien por qué hace estas declaraciones Foro Asturias, porque sabe que es mentira, que el gobierno está apoyando al sector, el sector se siente respaldado por el gobierno de Asturias y en esta línea de trabajo se está actuando. Ahora mismo se está trabajando, es más, hoy en Madrid se están llevando a cabo reuniones y bueno, se ha visto que el sector está unido, tanto los pescadores gallegos como asturianos coincidieron aquí mismo en la Junta General y en delegación de gobierno el pasado viernes, reivindicando un poco sus peticiones y el gobierno de Asturias está abierto a cualquier tipo de acción, así lo ha anunciado en los medios la consejera y titular de pesca, y está abierto a cualquier acción, a cualquier negociación con tal de defender al sector.